Váyanse los que quieran. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Y efectivamente, ayer en la noche, todo México pensó que Galilea Montijo era la nueva chupitos. Andaba en estado etílico. Porque era una trabada, pero era una cosa... Era una tras otra, diría Paco Stanley. Arrastraba las palabras, cuenta mal. Festeaba. No sabe, no sabe este, ¿cómo se llama? Contar. Festeaba. Pero eso no tiene nada que ver con la lengua, eso es más arribita. A ver, entonces todo el mundo empieza a decir, ¿qué está pasando con Galilea Montijo? ¿Por qué está hablando así? ¿Qué le sucede? ¿No? Y ella ya en la mañana aclaró, o da su versión. Ella dice que porque le están poniendo un implante de hueso en la boca. Sí. ¿Ok? Y que tenía miedo de que se le saliera el implante como a Laura Bosso cuando se le salió la... El diente, ¿no? Sí. Y que por eso habla como despacio y como tranquila. Pues en redes sociales existían de todo tipo de versiones. Que si las carillas, ¿no? Que si trae carillas, ¿no? Que si trae carillas. Que si si estaba borracha. Que si está medicada. Que si traía anestesia. Que si está deprimida por lo del marido y le mete duro al chupe. Hay múltiples versiones. O sea, en redes sociales la gente tiene... Cada quien tiene su versión. Ahora yo digo. Sí te puedo creer lo del implante. Pero ¿y la atarantada? O sea, lo atarantada lo trae desde el día uno. En cada gala. ¿No? En cada gala la estamos viendo muy... Le falla con los... Pues medio tonta. Le falla mucho. Le falla mucho. No sabe. Sí. No está muy enterada de lo que pasa dentro de la casa. Y entonces yo creo que por eso no han sacado del todo a... A Diego. A Diego. Porque la anterior gala sí como que trataron de... Nada más tú das las menciones. Pero dijeron... Se nos va a atarantar Galilea. Mejor regresen. Y se usa mucho hasta... Lo usa mucho físicamente como estamos viendo en la pantalla. Lo usa mucho como para apoyarse también físicamente. No sé por qué lo hace. O sea, siempre lo está agarrando de brazo. Entonces tú crees que andaba borracha. Es que no. No, yo no me atrevería a asegurar. Pero... A ver, familia, díganos. A mí se me hace muy raro. Perdónenme. Se me hace muy raro. O medicada. Ajá. O sea, a lo mejor está medicada para alguna pastilla muy fuerte. Para alguna cosa que no quiere compartir. Ajá. Y resulta que ese medicamento sí le está haciendo tener estos tropiezos al aire que son todo el tiempo. Y Galilea no era así. No. O sea, Galilea te hablaba de corridito. Era una cosa espectacular. Ajá. Y ahora es muy complicado, ¿eh? Lo que... Mira, dice Atenea, nos manda dos dolarotes. Ella dijo que se le despegó una parte del implante. Pues si era como muy de la boca, ¿no? Ay, a ver, deja, corro a una que anda aquí dándola. Ay, córrela, órale, 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 órale. Ya te va, ya no te quedo. A la Verge. Sí. Estás nominada y... Estás nominada por... Eliminada. Y lo van y preguntan a mí. ¿Por qué me bloquearon? Ay, pues... Ah, que te estaban preguntando. Ajá. ¿Por qué me bloquean? Pues por majadero, majadera. Terminan a tumbar el evento. Ay, te va bien esa pregunta. Horrible el vestido de Galilea. No, a mí sí me gustó. Se viste bien padre. Madre, la verdad. Y carísimo. De treinta mil pesos para arriba. Los vestuarios. Bueno, el dinero no tendría nada que ver, pero sí están muy padres. No, sí, 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 sí. Laura Aria dice que beba, pero no en día laboral. Qué barro, Mara. Qué barro. Y ella se rió y lo aclaró, pero yo creo que la duda ya está. Vamos a ver los siguientes programas. Yo más que alcoholizada siento que está medicada de algo. Y no lo quiere compartir. Mira, el buen Keiji que todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa. No te creas, mi Keiji. Debe ser el implante de hueso en la boca. Se da cuando hay muchos daños en muelas y caries. Ok. Entonces, sí. Pues puede ser. Porque yo sí creo que el problema estaba en la boca porque hablaba a ti de te fiaba y de te... Y luego cuando empezó, yo creo que le empezaron a decir, Galilea, en redes sociales te están acabando. Ajá. O sea, hacían los en vivos Pablo Chagra y decían ahí, Galilea está borracha, Galilea está borracha. Yo creo que le empezaron, le dijeron a ella porque empezó a hablar ya más despacio. Se empezaba ahora con tratando de disimular lo que estaba sucediendo. Y luego se notaba más porque todos los que están ahí son comunicadores. René, Marta y todos hablan de corriditos. Hasta las expulsadas. Y pues se notaba más la deficiencia, ¿no? Ay, sí. Pues qué mala onda porque... Pero fue la nota. Ayer la nota no fue Raquel Vigorra. No, sí fue también. La nota fue Galilea Montijo. La nota.